El ritmo de Chino solo es un recuerdo, esta vez el Fujimorismo quiere imponer la música electrónica, un ritmo pegajoso que bailó Keiko Fujimori y sus candidatos al Congreso. Esta es la llamada fiesta naranja para los Fujimoristas, es el punto de inicio de su campaña pro-cemicista. Desde muy temprano los simpatizantes llegaron hasta la pequeña plaza de toros ubicada en Villa María del Triunfo. El ingreso de Keiko fue en medio de la algarabía de sus seguidores. Se observó un gran despliegue técnico como la utilización de pantallas LED y efectos de luces. Aquí la candidata celebró el segundo lugar en las encuestas. Con satisfacción y con prudencia por supuesto, pero también con alegría de saber que estamos considerados en el pelotón de adelante, que estamos en los primeros lugares. Además, dio algunos detalles de su plan de gobierno, como mejorar la calidad de la educación, dotar de mejores implementos a los comedores populares y aplicar la pena de muerte a los violadores. Para vencer a la delincuencia. ¿Y cómo no lo vamos a hacer sin pudimos vencer al terrorismo? Por supuesto que podemos vencer a este hombre. Al término de su presentación, Keiko habló con los periodistas y anunció la separación de Oscar Cáceres, ex miembro de seguridad de Vladimiro Montesinos. Nosotros sabíamos que había sido un hombre destacado, que había trabajado en Chavín de Huántar, que había trabajado en las fuerzas especiales, pero, digamos, omitimos esa parte importante. Y debido a esta denuncia, pues nosotros no tenemos ningún problema en hacer las correcciones que sean necesarias. Aseguró que revisará por cuarta vez la lista de sus candidatos y que, de haber otra denuncia, no descartó en tomar la misma decisión. Agradeció, además, las declaraciones de Pedro Pablo Kuchinki, quien aseguró que podría indultar a Alberto Fusimori debido a la gravedad de su salud. Es una actitud valiente y generosa de su parte. Keiko aseguró que los datos que viene realizando su partido son transparentes y pueden ser auditados por cualquier persona.